Estamos en el Museo Británico, el British Museum, uno de los museos más antiguos del mundo. Más de 5 millones de visitantes al año es una de las atracciones más conocidas y más visitadas de Londres. Tiene más de 2 millones de años de la historia del mundo y de todas las civilizaciones, Grecia, Roma, arte oriental... La verdad es que es imposible en una sola visita abarcar todo el museo, así que os recomiendo las momias del antiguo Egipto, la piedra roseta, por supuesto, o la cabeza de Ramsés II. Y cómo no, esos frisos robados con alevosía al Partenón de Grecia. Visita obligada y gratuita, como todos los museos nacionales de Londres. Bueno, esto que está a mis espaldas es la piedra roseta, un trocito de lo que queda, y es la estrella de este Museo Británico. Entre otras cosas, permitió descifrar los jeroglíficos egipcios. Como veis, imposible acercarse a ella. Voy a ver si lo consigo, yo os la enseño. Bueno, y otro de los sitios estrella de este museo es el mayor expolio que se ha hecho en la historia del arte, que es este. Como veréis hoy, está esto petadísimo de gente. Y bueno, pues, estamos ante el mayor robo de arte de la historia, que son los frisos del Partenón. Y desde aquí pedimos que sean devueltos, pero ya. Muy cerca de Coven Garden nos podemos encontrar con este pequeño rincón, muy encantador de Londres. Es una zona conocida por los londinenses, pero que rara vez se habla de ellas en las guías de viaje. Es la zona de Seven Dials. Es una pequeña rotonda en la cual convergen siete calles. Y que, bueno, en el centro hay un pilar en el cual arriba hay seis relojes de sol, orientado cada uno de ellos a las seis calles. Se pusieron seis relojes porque pensaron que iban a ser seis calles, aunque se equivocaron, y finalmente fueron siete. Todas estas calles están llenas de pubs, de comercios muy populares por los londinenses y que suelen venir a esta zona a tomarse unas copas después de trabajar y sobre todo los viernes. Por aquí, por estas callejas, está uno de los rincones secretos más bonitos y coloridos de Londres, el Nils Yard. Voy a buscarlo y os lo enseño. Bueno, esta es la plazoleta que os decía. Esto es Nils Yard. Esta plazoleta, la verdad que o te la recomienda alguien y te dice cómo llegar o la encuentras por casualidad porque está bastante escondida. Aquí la explosión de color, ya veis, que es inmensa y contrasta con el resto de la ciudad. Aquí es una maravilla poderse sentar o bien en verano o bien en invierno en alguna de las terrazitas estas que hay aquí y tomarse de comer bien. Es una explosión de color, estilo New Age. La verdad que es muy bonito. Os la recomiendo para que la busquéis cuando vengáis por aquí. Bueno, esto que tengo a mis espaldas es el mercado de Covent Garden. Es sitio neurálgico y visita obligatoria aquí en Londres. Está lleno de sitios para comer, restaurantes, sitios para compras. Como veis aquí las terracitas en la calle, ¿vale? Y aquí en la calle se juntan muchos artistas callejeros. La gente se agolpa alrededor, bueno, pues para ver sus representaciones. Algo que la gente no se percata y es que justo enfrente está la iglesia de San Paul. Esta iglesia también llamada iglesia de los artistas. Y es que aquí justo al lado está la ópera. En esta iglesia es famosa porque si os acordáis de la película de My Fair Lady, aquí donde Audrey Hepburn vendía las flores. Estamos en el Cleopatra's Needle, una de las construcciones más antiguas que existen en esta ciudad, mucho más que la propia ciudad. Fue erigido en Heliópolis de 1500 a.C. Este obelisco de granito que fue regalado a Gran Bretaña por el Virrey de Egipto en 1819 y que celebra las hazañas de los faraones del antiguo Egipto. Este obelisco es gemelo de otro situado en Central Park de Nueva York. Las esfinges de bronce que tiene junto a los adornos fueron añadidos posteriormente y no son egipcias. Como dato curioso, os diré que durante el transporte de este obelisco hasta este punto, bueno, pues gran parte de la tripulación fallecieron en una gran tormenta. Quién sabe, maldición de los faraones. Nos da cuenta con un montón de pistas de patinaje sobre hielo cada Navidad, tanto de interior como de exterior. Las de exterior son las que más triunfan, ya lo veis, como esta de aquí de la Somerset House. Están repartidas por toda la ciudad en lugares tan emblemáticos como el Museo de Historia Natural, la Torre de Londres, Hyde Park, London Eye o esta, la Somerset House, que es una de mis preferidas y yo creo que de las mar bonitas. Estoy en uno de los muchos puentes que cruzan el río Támesis. Este es el puente de Waterloo, que tiene la particularidad de que fue el único puente que destruyeron en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Este puente fue reconstruido por las mujeres porque todos los soldados estaban en el frente y había que conectar las dos orillas. Por eso también se le llama el puente de las mujeres. Desde aquí tenemos una vista increíble del horizonte de Londres. Ahí vemos al fondo San Paul, vemos toda la zona de la City, ahí está la Torre de Londres y el puente de Londres. Toda esta la zona nueva, que está en expansión, y toda esa zona de cemento, que eso es la ópera de Londres. Y de este lado del puente, pues ahí vemos el London Eye, ahí está el London Eye, el acceso del Torremento y el Big Red. En el puente de Waterloo existe una placa en la cual se hace una reseña en la misma placa en la que se cuenta que la película del puente de Waterloo fue escenada en 1940, protagonizada por Robert Taylor y Vivian Leigh, la cual se desarrolla una historia que da comienzo en este puente y que finaliza también en este mismo puente. Bueno, y del puente de Waterloo nos venimos aquí, al 54 de Eton Square, donde se encuentra la vivienda en la que vivió, pero en la que también murió la actriz Vivian Leigh, famosa por sus películas como Lo que el viento se llevó o El mismo puente de Waterloo. Falleció por una tuberculosis mal diagnosticada y, como dato curioso, en su casa sufrió un allanamiento en el cual le robaron su Oscar por la película El tranvía llamado Deseo que ella tenía en el baño de su casa. Aquí enfrente tenemos también los jardines, son jardines privados para los habitantes de este barrio, en los cuales ella paseaba, en este jardín de aquí enfrente, en los cuales ella paseaba durante esos ratos libres. Bueno, aquí en el barrio de Eton tenemos una de las bakeries más famosas del mundo, la de Peggy Porschen, de fama internacional. Así que vamos a entrar a ver si es verdad todo lo que dice. Esta es la iglesia del Temple, que es una iglesia de finales del siglo XII, situada en Londres, entre Fleet Strip y el río Tamesis. Fue construida por los caballeros templarios como sucede en Londres, es famosa por las tumbas de los campalleros templarios con efigies que están dentro de esta zona redondeada. Sobrevivió al gran incendio de 1666 y fue duramente dañada en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente está restaurada. La parte original de la iglesia, que es esta de aquí, sigue el modelo de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Como dato curioso, aquí dentro se rodó la famosa escena del Código da Vinci. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos hecho una paradita para tomarnos un café y un pastel de estos ingleses, en un sitio súper chulo que es dedicado a los musicales. Así que estamos encantados. Que se llama Café Teatro. Café Teatro. Y están todos los carteles con todas las firmas de los musicales más importantes que hay en el Wester. Es inevitable venir a Londres y no sucumbir ante alguno de sus musicales. Da lo mismo que entendamos o no. El espectáculo está servido. El fantasma de la ópera, los miserables o wiki, ya están entre los clásicos. Así que este año nos hemos decidido por Kinky Boots, que es el mejor musical de la temporada, o Aladdin, que es el que vamos a ver esta noche y en el que todo mundo se da de torta y es dificilísimo encontrar las entradas. Pero bueno, lo hemos conseguido. Así que vamos a verlo, ¿no, Javier? Sí. Déjame compartir este nuevo mundo con vosotros. ¡Eso es! ¡Vamos a verlo! Bueno, ya hemos salido y la verdad que nos ha gustado mucho, mucho. ¿A que sí? Sí, hemos salido nosotros y las mil personas que vienen por aquí detrás. Bueno, tenéis que venir, tenéis que venir a verlo. La verdad que es muy recomendable. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Bueno, pues nada, a esto le ponemos punto final aquí, ¿vale? Espero que os hayan gustado estos vídeos y, como veis, Londres da para mucho. Mucho para discutir, mucho para disfrutar. Así que nada, animaros. Desde esta plaza de Piccadilly Circus, me despido hasta la próxima, ¿vale? Nos vemos pronto en cualquier otro lugar. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!